Muchas gracias a Natural Clinic y te esperamos aquí. Chicos, nos vemos en la entrevista después, ¿ok? Nos vemos en la próxima. Y me llamó muchísimo la atención. Porque yo empecé a perder muchísimo pelo y ya estaba muy preocupado, ¿no? Día tras día, de ver que se me está cayendo el pelo. Y dije, yo, no puede ser, digo, aquí tiene que haber un cambio, hay que cambiar algo, hay que hacer algo, ¿no? Entonces, al ver el vídeo de este chico, pues me animé cada vez más. También empecé a buscar información en Internet y no sé cuál fue la manera que, pues bueno, al final encontré el número de Pablo por Internet y pedí información, simplemente información. Y después Pablo, pues muy bien, hizo su trabajo y me enseñó todo el procedimiento y cómo funciona todo, ¿no? Tengo que ser sincero, en un principio estaba bastante negativo porque soy un poco nuevo en este mundillo y era muy nuevo y, bueno, había leído esta información de citas clínicas que operan en clínicas, en hoteles y tal. Y, bueno, sinceramente estaba ahí un poco, pues, de acción, ¿no? A todo esto. Pero, bueno, Pablo con muchísima paciencia me enseñó fotos y vídeos y cómo operan, cómo funcionan sus instalaciones, absolutamente todo. Y, sinceramente, me dio muchísima confianza. Y, obviamente, cuando ya llegué aquí, pues vi, vi pedazos de edificio que tenían, en dónde trabajan, qué tipo de instalaciones tienen. De hecho, cuando yo llegué al aeropuerto, me cogieron con el coche, me recogieron, perdón, y me llevaron al aeropuerto, después del aeropuerto a la clínica y así siempre todos los días. ¿Qué más puedo decir? En la clínica, pues, he observado que no solamente... Yo pensaba que era especialista solamente en lo que es implantes de pelo y, obviamente, implantes de dentadura. Pero he visto que hacen todo tipo de implantes, ¿no? Implantes de... Entonces, no es una clínica especializada solamente en una cosa, sino hace un montón de cosas. Y eso es algo también que me da un poco más de confianza, por así decirlo. De verdad, chicos, os aconsejo muchísimo esta clínica. Es realmente muy confiable y son realmente muy profesionales. No hagáis como yo, que he dudado muchísimo al principio. Pero, bueno, sí os digo que dudéis, que busquéis información, que es lo mejor. Pero, realmente, ya lo veréis de que es una clínica muy confiable y, realmente, una clínica muy buena. Os lo aconsejo, de verdad. Muchas gracias. Muchas gracias, Natural Picnic. Te esperamos aquí.